¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Muchas gracias por dar clic a este vídeo y el día de hoy vamos a reaccionar a 8.Bike John Pazzi. Su más reciente comeback fue lanzado realmente hace unas 6 horas aproximadamente. Yo realmente quería hacerlo, o sea, quería ver esto en su lanzamiento. O sea, creo que si ustedes me siguen en Instagram han visto que básicamente todo lo que ellas han publicado, la cuenta oficial de John Pazzi ha publicado durante los últimos días referentes a teasers, a imágenes, a concept photos. O sea, todo eso lo he reposteado porque sinceramente este grupo me súper encanta. O sea, el hype y el fanatismo, digamos, que le tengo a este grupo es, o sea, sin palabras. Creo que te lo juro, muchachos, o sea, se lo juro que no me sentí así desde FX. O sea, me siento cuando estaba chamo, cuando era adolescente y estaba, no sé, en la universidad y de repente era como que, uy, quiero llegar a casa para ver el nuevo video de FX. O sea, me siento así, o sea, estaba trabajando, man. Y estaba así de ansioso. Y en particular estoy muy emocionado por este regreso. Creo que principalmente porque desde que anunciaron el schedule, digamos, de todo lo que iban a, digamos, a publicar durante las últimas semanas, fue como que esto tiene unas referencias increíbles de GTA. Eso para mí fue como que, wow, no me sorprende realmente la creatividad que tiene John Pazzi directamente. Y quizás lo que me emociona es que básicamente crecí jugando GTA, crecí jugando Vice City, crecí jugando San Andreas. Entonces como que es cierta nostalgia, de alguna forma me va a hacer sentir, no sé, niño otra vez quizás. Tengo entendido que el director nuevamente es Ben, o sea, es el que ha trabajado con Macaroni Cheese, el mismo que ha trabajado con XXL. Así que lo que me espero va a ser, va a ser divertido muchachos, va a ser buenísimo. Y estoy segurísimo de que esto, lo más probable es que lo vayamos a ver más de una vez, porque ya me conozco, o sea, creo que quizás voy a ver muy por encima el video, lo divertido, lo creativo y toda la cuestión. Pero también quiero escuchar la canción, ¿no? Así que lo más probable es que lo veamos dos veces. ¡Ey, tat! Bye, John Pazzi, man. Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! She was like, what? ¡Guau, perdido, no te ves muerto! The secret recipe. Bro, viste como Eh, eh, eh Come back No Están con el dude Brother, vean Wow Dude Espera, estas son las referencias de los juegos, man No, 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 no Suspect Oh, damn, te ve muy lindo con el cabello rubio Flow O Si, si, si Sega No, no Re Man, where the fuck 색� No, 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 no No, 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 no Oh, la plata Oh, it's cake Free donut Brother, o sea No sé si lo vuelvo a ver con ustedes nuevamente, ¿no? Pero siento que necesito decir tantas cosas Principalmente de que cómo es posible De que no exista tanto reconocimiento para yo un pase O sea, claro Con XXL lograron bastante Lograron bastante darse a conocer Y eso fue magnífico, a mí me emocionó bastante Pero bueno, creo que es cuestión de O sea, de a poquito, ¿no? O sea, de a poquito espero que ya se puedan Dar a conocer un poco más Siento que esto es uno de mis videos favoritos De lo que va del año, no lo sé Creo que es Muy cómico, muy divertido Todas las referencias que vimos, o sea Inclusive vimos a este tipo que aparece En básicamente los videos De John Pazzy Curioso porque pensé que había Muerto, ¿no? The Magic Light Que también utilizaron para agrandar el camión O sea, la señora esta que estaba Que me parece es la que también Da esa referencia Digamos, de advertencia En el video de XXL O sea, fue interesante Y pude, digamos Disfrutar de la canción Y del video al mismo tipo Creo que es primera vez que me sucede eso No sé si es porque Estoy tan emocionado Y siento tanta euforia Y tanto hype por John Pazzy Que como que lo pude disfrutar Realmente todo Del pana, muchachos O sea, creo que es primera vez que me pasa esto Estoy muy feliz Muy contento Muy satisfecho Por lo que acabo de ver hoy Algo que no les mencioné Al principio del video Es que justo hoy O sea, literalmente Digamos Después de la liberación De el video oficial Y del álbum Y se la compra Del mini álbum Porque Vieron el packaging de esto ¿No? Es Es básicamente Como un videojuego Básicamente como que Si estuvieses comprando Un GTA Men Entonces Está muy fino O sea, está muy De pinga Está muy genial Aparte de que Bien sea Por lo estético ¿No? Que está bastante creativo Creo que Las canciones del mini álbum Van a estar divertidas Si bien solamente son cuatro canciones Pero juzgando al Highlight melody Lo disfruté Muy raro en mí No sé si es por lo mismo Del hype Y de la emoción Que tengo por John Passy Porque yo por lo general Suelo comprar álbumes De K-pop Después de escuchar Digamos El álbum en sí ¿No? Me gusta coleccionarlos Y toda la cuestión Pero solamente Si disfruto Al 100% Del álbum Tanto musicalmente Como conceptual Todo Sí, quizás me adelanté un poco Pero sé que me va a gustar Porque lo poquito que escuché Me encantó Así que nada En resumidas cuentas Lo disfruté Me voy a despedir rápidamente Porque quiero ver esto Nuevamente Lo quiero tripear Nuevamente De igual forma Les quiero preguntar a ustedes Muchachos Si les gustó Esta canción Si les gustó El video musical De John Passy Quiero saber todo O sea, quiero saber si De casualidad Están también en este video Porque bueno Están suscritos De mi canal Y vieron que publiqué un video Y lo vieron Y llegaron hasta acá Y bueno No lo sé O sea, quiero saber todo Todo, todo, todo Los espero en los comentarios Siempre con mucho cariño Y mucho respeto Y nada Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Si es que llegaron Hasta este punto Si les gustó No olviden dejar Un gran like Si se pueden suscribir A mi canal Compartir Y todo lo que sea Para bien Para ayudarnos A que este canal Crezca bastante Se los agradecería Un montón Así que Nos vemos Adiós Adiós